Bueno gente, antes de comenzar, lo único que les voy a decir es que hoy me llegó muchísimas cosas de Moco Renacida Así que, bueno, creo que primero vamos a ver aquí, Moco Renacida Me llegó un carro, se llama Autodeportivo Mes de Moco Esta skin, que la verdad está bastante épica, no es la mejor skin, pero la verdad sí la usaría Un águila nueva que es morada y creo que no hay ningún águila morada, así que está potente Y esto que es como medio anime, medio taku Aquí está otro, que son emblemas renacidas de Moco, me dieron 15 emblemas renacidas de Moco Este mote Esto, pues estos logos, este me gusta mucho, creo que es mi primer logo así de este estilo En que han salido varios en otras regiones, creo que dos en esta región, así que este va a ser mi primer logo así Este fondo y esta pared, que la pared es lo que más me interesa Así que bueno, vamos a darle en obtener todo, más esto que me llegó, que es el clan, que no sé Le damos en OK, le damos en OK a todo, y vamos a ponernos al personaje Moco Porque el personaje Moco ayuda muchísimo Y a ver, vamos a ponernos todo esto No quería gastar oro, pero vamos a tener que gastarlo Bueno, no gasté mucho A ver, ya tenemos a Moco Y pues ya tenemos aquí a toditos para jugar Primero voy a ponerme la skin esta, pues la skin que llegó Que es esta, obviamente Le damos en Equipar, Equipar también esto Y pues ya estaríamos completos para comenzar Y eso, comencemos con el video What the fuck Te voy a reventar como siempre, es muy fácil O sea, tú eres muy fácil de ganar Eh, ando preguntando la nueva Moco ¿Qué salió? ¿Te dieron la Moco? ¿Qué tiene de extra? No, o sea, no salió renacida, creo O sea, para renacer, creo que no salió la opción de renacer Si no, es como una nueva persona No sé, bro Oye, ¿te la dieron? Sí, mira ¿Pero qué tiene de extra? O sea, mira la skin, mira la skin ¿Pero qué tiene de extra? No No, ¿qué? ¿Viste? Ya sabía que yo le iba a decir que era No, no, en el colegio ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 16 ¿Primera sangre? Yo pensaba que usted tenía 18 o 20 Bueno, yo cumplí 17 ya unos meses Y usted está en 11, ¿verdad? Pero que en vez de eliminar lo que más bien le conseguía frente con Roger ¿Qué? Uy Nos paramos muy duro Pegué un 500 apenas Nos paramos muy duro, ¿ustedes saben? Nos paramos muy duro Sí, nos paramos demasiado duro, bro Que Roger usa algo Eso es lo que pasa Amigo Amigo, a veces Demasiado que parece Si Roger usa algo No, no pegar así A veces pego puro aire Uy, te pego un todo de rojo, amigo Te pego menos 500 Te rapo ¡Primísimo! ¡Más 500! ¡Eso tuvo que doler! ¿Me puedo ir retirando ya en la sala, no? Sí Amaneció otaku que tanto escribir Sí, escribir, escribir Claro Creo que porque hoy día no me bañé Amaneció otaku No, mentira Me vine bañando No, no, me bañé apenas Acabé los deberes y te cuentes Que buen Que me has Dado Pero No te Tengo Dado Está haciendo frío, amigo Que buen ¿Por qué hago así? Suerte que tengo el fort Curemonos mejor Te lo pegué Te lo pegué Te prometo que te lo pegué Te lo pegué Y no te con... Este outfit Qué caro, güey Legendal Que buen Yo no voy a hablar en todo el video, eh Porque es que... Te quiero ganar Jeje ¿Pudito? Oh, amigo, estoy bien Bien, lo recorre Me hago así Me hago así Te lo pegué Me lo pegué Me lo pegué Me lo pegué Nooo Se lo peguó nadie Se lo peguó nadie 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 Nos fuéramos los dos, ya, manco Me hago así Y te bugeo, obviamente Y te mato a bugeado, joder A ver, te dejo ya ¿Todo rojo o todo pito? Lo voy a matar, ya vas a ver, mira Uno, dos, tres Primera salida ¡Ahhh! Te canto una canción A ver Desde el cielo Todo es más bonito Ah, le he cantado a la misma Toda Jeje Déjame Llevarte Do Arma Donde nadie Vaya a buscarte Ni a ti Ni a ti Ni a mí Ah, y el amor Jeje Wilsona ¿Me hago así? Lo hago así Y ya Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil O sea, es demasiado fácil Seif, ya llevo dos menos 500 Y tres rondas ¿Eh? Ahí, ahí, ahí Roger Pojito Yo también pego cuatro Cuatro veces No, tres menos 500 Y ganaba cuatro rondas Ay, ese, manco Que hice, manco Ey, mira, mira Las únicas skills que llevo son menos 500 Porque la vez que él murió Lo maté Pero él quieto Jeje Yo también llevo Al yo Estré menos 500 Tú Te llevo al dos Casi igual Gente, gente, gente Gente, vamos a hacer algo Si pierdo Si pierdo Se desuscriben de mi canal Y si Roger pierde Se van a desuscribir El de él Jeje No Ahí está Ajá, soy está Yo no soy Ay Otro Es muy fácil Es muy fácil Humillar a Roger O sea, es demasiado fácil Este pvp ya lo voy a acabar con los 500 Ah, bueno Ah, bueno Re humilde, gato No, yo no creo eso, eh Yo creo que yo te iba a pegar los 3 menos 500 Y ya Gente, se dejó de grabar Porque se llenó el disco duro Pero ya Porque me asusté Creí que no estaba grabando nada Pero sí estaba grabando Así que GG Porque le voy a dar Uno, dos Tres Un rojito Luego me acerco Uno Uno, dos Uno Dos Me estoy trabando, amigo Tres Uno Dos Tres Y llevo Cuatro menos 500 Cinco rondas Perfecto Y así es como se humilla A un pitbull Mucho Esto es bueno Hora De concentrarse Hora De grabar Aquí el que pegue el primero menos 500 Y lo gana 5 menos 500 Y ya no es No Llevo 5 menos 500 6 rondas Esto creo que es La mejor sala que he jugado En toda mi vida Roger ¿Qué quieres decir al respecto, bro? Ay, amigo ¿Por qué me como el tiro? Me desactive De una ronda Esto es muy fácil Esto Esto es muy fácil ¿Sabes por qué este tipo Estás pegando así, bro? ¿Por qué? Porque te amo Vámonos Amarte 7-5 te vas a hacer, ¿sí? Y voy a poner la canción Que le humilla y lo puse 7-5 Por ejemplo Uno Dos Tres Primera ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Vos se vea más? ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Vámonos! 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 Como tú estás escribiendo y no escuchá el teclado y todo ¡Gracias!